Hola, bienvenidos todos una vez más a un nuevo vídeo, a una nueva sesión, a una nueva clase de matemáticas de segundo de la ESO. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los ejercicios 11, 12, 14 y 15, que debería de tener todo el mundo ya hechos en su cuaderno. Vamos a ver cómo se hacían. En el ejercicio 11 dice la tercera parte de un número es 45 unidades menor que su doble. ¿Cuál es el número? En datos, como siempre, ponemos lo que nos preguntan. ¿Qué nos han preguntado? El número. Pues entonces ponemos número y vamos a llamarle, como siempre, X. La tercera parte de un número. ¿Qué es eso? La tercera parte es dividir entre 3. ¿A quién? Al número X entre 3. Es 45 unidades menor que su doble. Todos hemos oído hablar del doble. Está claro que habrá que poner aquí un igual y aquí al doble. Ahora, ¿quién es 45 unidades menor? ¿Quién es más pequeño? ¿La tercera parte del número o el doble? Pues si tú lo piensas bien, si tú lees el enunciado, la tercera parte de un número es 45 unidades menor que su doble, está claro que la tercera parte es más pequeña. Voy a poner aquí. P. Que. No. Y aquí será grande. El doble es más grande que el X partido de 3. ¿A quién entonces va a haber que restar 45 unidades? ¿Al grande o al pequeño? Si nosotros restamos 45 unidades al pequeño, es evidente que no vamos a poder obtener el grande. Si restamos 45 unidades al grande, es cuando obtenemos el pequeño. Así que el 45, el menos 45 tiene que ir en la parte de la derecha. A lo mejor alguno de vosotros, alguna de vosotras, habéis puesto 45 en la otra parte, pero habéis puesto sumando. Eso también es cierto. Si tú al pequeño le sumas 45, como es el pequeño, obtendrás el grande. Rebobina las veces que sea necesario el vídeo y observa y piensa y reflexiona sobre lo que acabo de decir porque aquí está la clave de algunos ejercicios que cuestan un poquito, pero que fíjate qué manera más fácil de resolverlo. Tú pon ahí siempre pequeño y grande y piensa a quién le tienes que restar o a quién le tienes que sumar pensando en pequeño y en grande. Procedemos a resolver la ecuación. A mí lo que se me ocurre ahora es pasar el 3 que está dividiendo todo en la primera parte a multiplicar. Así que ponemos X es igual a 3 por 2 que sería 6X y también el 45 habrá que multiplicarlo. 3 por 45 que es 135. Vamos a colocar las X a la derecha, con lo cual el X pasa a restar y el 135 se pasa en positivo al primer miembro. 135 será igual a 5X y terminamos pasando el 5 a dividir como no podía ser de otra manera y quedará entonces que 135 partido de 5 es la X. ¿Cuánto da eso? A ver, es a 2, 2 por 5 es 10 y luego 35 entre 5 es a 7, o sea que la X es 7. ¿Cuál es la solución? Pues la sabíamos desde el principio porque lo ponía ahí arriba, pero ahora nosotros de alguna manera, de una manera algebraica, hemos calculado que el número es 27. Ejercicio número 12. Los 2 tercios de un número más sus 3 cuartos menos sus 5 sextos son 14. ¿Qué número es? Tenemos que el número, porque nos han preguntado el número, va a ser la X. ¿Cómo se escribe los 2 tercios de un número? Pues 2 tercios por X, que lo vamos a poner arriba. ¿Cómo se escribe sus 3 cuartos? Porque aquí lo del más está clarísimo, no te lo pregunto, ahí va un más. Pues sus 3 cuartos será 3 cuartos y por la X. ¿Menos? Pues menos. Menos. ¿Sus 5 sextos? Pues 5 sextos y la X arriba. Y dice, son, pues son es el igual. Pues 14, pues nada, 14. Nos han telegrafiado nuevamente la ecuación. Ahora lo único a resolver. Denominador común, ¿verdad? Porque aquí pasar el 3 o el 4 o el 6 al otro lado multiplicando es imposible. Así que vamos a poner que el denominador es, ¿cuánto? 12. Pues sí, 12. Pues vamos a poner un 12 a todo el mundo. Incluso al 14, que no se te olvide que al 14 hay que ponerle. 12 entre 3 sería a 4 y 4 por 2, 8, 8X, lógicamente. 12 entre 4 sería 3 y 3 por 3X sería 9X. 12 entre 6 es 2, 2 por 5X sería 10X. Y 12 entre 1, porque ahí lleva un 1, es 12. Y 12 por 14 es 168. Quitamos los denominadores. Aquí no hay ningún menos peligroso. Digas tú, sí, sí, lo hay. Ese menos que hay. No, ese no es un menos peligroso porque solo hay una cosa encima de la fracción. Sumamos y restamos. Pues sería 17X menos 10, que sería entonces 7X igual a 168. Con lo que entonces la X será 168 entre 7. ¿Y eso cuánto da? 2 por 7 es 14. Al 16 van 2. Y 28 entre 7 es 4. Ya tenemos el número. El número entonces, solución. El número es 24. Continuamos con el ejercicio 14. Dice Marta tiene dos terceras partes del dinero que tiene Tatiana. Y entre ambas juntan 25 euros. ¿Cuánto tiene cada una? Vamos entonces a iniciar, vamos a inaugurar un procedimiento que te puede venir muy bien. Y es que hay veces que es interesante poner una tabla en la que ordenar los datos que te dan y los valores algebraicos que tú vas a ir seleccionando. En este caso, nos preguntan sobre el dinero de Marta y Tatiana. Pues entonces voy a poner aquí, nombre. Marta. Y Tatiana. Aquí voy a poner dinero. Claro, dice Marta tiene dos terceras partes del dinero que tiene Tatiana. Entonces, ¿a quién colocamos la X? ¿A Marta o a Tatiana? Correcto. A Tatiana. Si colocamos X a Tatiana, entonces Marta tiene las dos terceras partes del dinero de Tatiana. Es decir, que tiene 2X partido de 3. Con lo que la ecuación es muy fácil porque, dice aquí, entre ambas juntan 25 euros. Eso es la ecuación. Sumadas las dos, 2X partido de 3 más X es igual a qué? Pues a 25. Fíjate también que en el enunciado vienen lo que son las relaciones. Aquí dice Marta tiene las dos terceras partes del dinero que tiene Tatiana. ¿Eso qué es? Eso es esto de aquí. Vamos a resolver. Ponemos denominador común porque ese 3 no se puede pasar al otro lado multiplicando porque la X está sumando. Así que nada, el 3 no divide a todo en la primera parte. Así que, denominador común. Pues sería 3 abajo para todo el mundo. Aquí sería 3 entre 3 es 1. 1 por 2X pues 2X. 3 entre 1 es 3. Por X es 3X. Y 3 entre 1 es 3. Y por 25 pues 75. Se queda 2X más 3X igual a 75. 5X es igual a 75. Con lo que X, como siempre, el 5 a dividir sería 75 entre 5. O sea que la X es 1 y 5. ¿Quién tiene 15 euros? ¿Quién tiene 15 euros? Pues se ve ahí claramente en los datos que Tatiana tiene 15 euros. ¿Cuántos tiene Marta? Pues Marta tendrá 2 por 15 y entre 3. Eso es 30 entre 3. Y eso es entonces 10 euros. Aquí está la solución. Y hemos resuelto el ejercicio mediante el procedimiento de la tabla que ya verás que lo voy a utilizar mucho en futuros ejercicios y problemas. Vamos con el último de los ejercicios que habíamos mandado para hoy y es el número 15. Rosa ha salido 5 días de vacaciones sabiendo que en total ha gastado 130 euros y que cada día gastó 3 euros más que el anterior. ¿Cuánto gastó el primer día? Vuelvo al procedimiento de la tabla. Aquí está claro que preguntan que cuánto gastó el primer día. Así que yo voy a poner aquí primer día. Y va a ser X. Pero hay un segundo día. Eso está claro. ¿Cuánto gastó el segundo día? 3 euros más que el primer día. ¿Cuánto es 3 euros más que el primer día? Pues X más 3. ¿El tercer día? ¿El tercer día cuánto gastó? Pues 3 euros más que el segundo día. Pues sería X más 3 y más 3. Pues entonces X más 6. ¿Para qué vamos a poner X más 3 y más 3? ¿Cuánto gastó el cuarto día? El cuarto día gastó lo que el tercer día más 3. Así que sería X más 6 y más 3. Así que es X más 9. ¿Y cuánto gastó el último de los días, el quinto día? 3 euros más que el cuarto día. O sea, X más 9 más 3. Así que es X más 12. Como resulta que han dicho que ha gastado 130 euros, suponemos que en total, pues vamos a sumar todo lo que se ha gastado porque eso da 130 euros. Esa es la ecuación. X más X más 3 más X más 6 más X más 9 más X más 12 y eso es igual a 130. Ahí tienes la ecuación. Los paréntesis los he puesto simplemente para que veas bien lo que son los días de la semana. Pero para nada más, porque como llevan un más delante y no llevan ningún número ni ninguna nada, al multiplicar el más por cada uno de los elementos del paréntesis se van a quedar exactamente igual. Es decir, que la ecuación va a quedar X más X más 3 más X más 6 más X más 9, como ves, sin paréntesis todo, más X más 12 igual a 130. Vamos a reunir las X en un lado y los números en otro y como ya las X están reunidas en el primero de los lados, pues entonces vamos a decir que hay 5X. En el otro lado sería 130 menos 3 menos 6 menos 9 y menos 12. A ver cuánto da eso. 5X es igual a 3 y 6 son 9 y 9 es 18, 18 y 12 son 30 y 130 menos 30 serían 100. Así que terminamos ya, el 5 pasa dividiendo y queda que X es igual a 100 entre 5, o sea 20 euros. ¿Cuánto ha gastado el primer día? Pues el primer día lo pone en la tabla de los datos 20 euros. No ha preguntado nada más, pero podríamos decir cuánto habría gastado en cada uno de los días. ¿Y cómo? Muy fácil, simplemente sumando 3. Aquí habría gastado 23, aquí 26, aquí 29 y aquí 32. La suma de esto da 130 euros. Una sesión más que has visto conmigo, has trabajado conmigo, ahora se trata de que tú hagas los problemas, que te salgan. Intenta utilizar el método de la tabla, es muy valioso. Y nos vemos en otro vídeo más, haciendo más problemas, haciendo más ejercicios y a ver si ya por fin nos salen los problemas bien. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!